Música Hola chicas, bienvenidas nuevamente al canal Hoy les traigo el unboxing de la Vintage Back del mes de septiembre y octubre Creo que es así Ya la tengo abierta porque me la entregaron hace ya un rutin Creo una semana atrás, pero tenía que grabarles el unboxing para que vieran que traía Aunque realmente no va a ser unboxing porque ya está abierto Así que es mostrarles lo que trae adentro A ver, les cuento Lo primero es este Hyper Shine Lip Gloss de la marca Elf A ver, se ve allí, como es Es en el tono Vixen Mmm, que curioso, yo tengo un labial en Vixen de la marca Vintage Cosmetic y no es este color Es morado puro Morado, morado puro Pero este es, miren así Cómo viene Creo que vamos a abrirlo para probar qué tal es Dice que es Hyper Shine Lip Gloss O sea que debe ser hiper brillante Y hiper glos A ver, tiene de este lado Ahora nada, más de un solo lado Es así con una brochita, no sé si se ve Es una brochita Y más lo que le das vuelta y te sale el producto y te lo aplicas Mmm, me la chicle, qué rico A ver, ese es el primer producto Lo segundo que me vino fue Este delineador de la marca Art Candy que dice Take Me Outliner 24 kilates En color dorado Me gusta la formita, miren Así Y es todo larguito Está bonito Esta marca Art Candy me ha gustado La he usado y ha venido varias en esta Vintage Back Y me gusta bastante Miren así Gracias, eso es el nombre 24 kilates Será porque como es dorado Lo siguiente que vino aquí Es también de Art Candy Que es una sombra suelta Tipo con Bré En el tono 6-9 Low Rise Jeans Viene así Es una sombra suelta Y si la abrimos se ve de esta manera Es como Dice que es jeans Es como Una textura No sé Vamos a ver Como pigmento De esa manera Viene con rosado Y con celeste Pero pigmenta Es como Celeste No sé Tendría que ver Como es para usarlo Tiene También Uy Cover Girl Udlas Stay Brillant Es un Creo que lo pronuncié bien No sé si lo pronuncié mal Perdone Es un brillo de uñas En el color 250 De la marca Cover Girl Y dice que 250 Es El Papaya Ese 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 Color Papaya A ver que tal Hacemos una maricuna Con esto Para ver que tal Y por último Aquí Vienen Estos Aretitos Que son así Como en efecto Tornasol Son unas bolitas En efecto Tornasol Espero que se pueda apreciar Y están Bonitos Así Bueno Esto fue todo Lo que trajo La Lintash Del mes De septiembre Y octubre Creo que lo que más me gustó Fue El Esmalte de uñas De la marca Cover Girl Y El Hyper Shine Lip Gloss De la marca N Así que ha sido todo Por el video de hoy Gracias por pasar a visitar Y si te gustó algo Deja en tus comentarios Bye Besos Chau 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 Chau